Soledad El rompe discoteca Lo máximo productions And the building DJ Sencillo DJ Sencillo DJ Sencillo DJ Sencillo ¡Cállate Blue! ¡Cállate Blue! ¡Cállate Blue! ¡Cállate Blue! ¡Cállate Blue! ¡Cállate Blue! Soledad se loquea a mí y pasa cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo De mi primer amor, la que yo quería ya de mi servidor De mi primer amor, la que yo quería ya de mi servidor Decía que era imposible, no podíamos casarnos Decía que era imposible, no podíamos casarnos Y los padres se la llevo, ya de ella no sé linda, ahora te hago yo Y los padres se la llevo, ya de ella no sé linda, ahora te hago yo Y si ella a mí me quería, que me negara en su amor Y si ella a mí me quería, que me negara en su amor Y si ella a mí me quería, que me negara en su amor Y si ella a mí me quería, que me negara en su amor Esa que siente mi paz, esta soledad que me está matando Y esta soledad que me está matando Forza mujer, yo me voy a morrer Forza mujer, yo me voy a morrer Ay, 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 ay Vamos a cantar conmigo todo el mundo Esa misma es la mujer que engaña mi corazón Que veo mi alma tinta, tristeza y con dolor Y naciendo yo de ella, jamás será feliz Que lo que tú me hiciste, que eso mismo te da Y si el momento siempre se orará Tiene que hacer bien que ser Para que pague tanto de pena Y si el momento siempre se orará Tiene que hacer bien que ser Para que pague tanto de pena Te amo mami Te amo mami Lo que están bebiendo romo con la copa arriba A ese momento la quiero A ese momento yo me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Se cueste tanto tiempo tenerla No sé cómo podría olvidar Sus besos y sus caricias Unita forma de caminar Y yo no sé por qué razón me ha olvidado Y yo no sé por qué razón me ha olvidado Y yo no sé por qué razón me ha olvidado Morena, yo soy tu marido Bésame conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Bésame conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Bésame conmigo otra vez Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero ver conmigo Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero ver Y que sencillo Señores, tengo ganas Hay ganas de jugar Señores, tengo ganas Hay ganas de gozar Ay, que con esa moneda Yo quiero vacilar Ay, que con esa engana Yo quiero amanecerme nuevo Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Hoy ha vuelto No! No! Música Me estuve enamorando de una mujer Me estuve enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo se me infrie el alma Cuando yo la veo se me infrie el alma Y si ella me mira siento puñalada Y si ella me mira siento puñalada Y le digo mami me muero de amor Y le digo mami carajo Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Y si es necesario me voy a trae ti Y si es necesario carajo A buscar brujería pa' conseguirte a ti A buscar brujería pa' conseguirte a ti Me dijiste cuando yo te enamoré Que tú eres una muchacha que no era mujer Me dijiste que nunca tuviste a nadie Y que nunca en la vida pero ahora no sé Como tú eres una muchacha que no era mujer ¿Cuál fue ese hombre que se lo llevó? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién se robó la purecita de amor? Dime señor, si es verdad que aquí en la tierra Dime si antes hubo fuego, la ceniza siempre queda Estoy metida entre la espada y la pared Porque quiero a mi mujer, pero ahora no sé ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién te llevó la purecita de amor? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién fue ese hombre que se lo robó? De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé qué va a pasar mujer De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé qué va a pasar mujer Anoche yo soñé con algo Algo que su cara de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo se llamó en silencio Y después en mis brazos se durmía Y lloré porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver No es un truco ¿A dónde estará mi lucha mujer? ¿A dónde estará mi lucha mujer? Hay amigos sin la ver Dile que la quiero ver Hay amigos sin la ver Dile que la quiero ver La he buscado en toda parte Y no la he podido encontrar La he buscado en toda parte Y no la he podido encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no la ha visto por ahí ¿A dónde estará? ¿A dónde estará? A esa mujer Mi lucha mujer ¿A dónde estará? Mi lucha mujer Hay amigos sin la ver Dile que la quiero ver Hay amigos sin la ver Dile que la quiero ver Ya me voy Ya me despido Ya me voy Ya me despido Enriagado de licor Y si no encuentro a esa diablo Me va a matar la presión Y si no encuentro a esa mami Me va a matar la presión ¿A dónde estará? ¿A dónde estará? Mi lucha mujer ¿A dónde estará? Mi lucha mujer Hay amigos sin la ver Dile que la quiero ver Hay amigos sin la ver Dile que la quiero ver ¿A dónde estará? Mi lucha mujer ¿A dónde estará? Mi lucha mujer Hay amigos sin la ver Dile que la quiero ver Hay amigos sin la ver Dile que la quiero ver Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo me lo impida Bendita sí Todas las mujeres Y ella blanca y marina Y ella blanca y marina Como muestra Que con su voz Y su color Hacen que yo me muera Ahí Voy para allá Aunque llueva Aunque se caiga Y se hunda la tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelea con cualquiera Ahí Ahí El besado El besado Para vivir Hay que luchar Primero la vida Y después un corazón Que te dé mucho amor Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Ni volverlo Ni volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil Y tan mal Volver a comenzar Porque yo tengo un amor Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Y llorar 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 Una hembra como tú Me la recetó el doctor Encontré la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizará el mes Pero a qué voy a volver Si contigo me curé Tan solo una dosis de amor Al acostarme ¿Cómo que dice esa vaina? Y yo mi desesperación Por no sufrir de nada Te doy una dosis también Por la madrugada Tu amor es agua filtrada En el desierto Si no te hubiera encontrado Fuera hombre muerto Me siento tan fenomenal Con mi tratamiento Que la quisiera continuar Hay todo el tiempo Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Mi hermano Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Me muero por ella Y lloro y lloro Yo lloro por ella Yo lloro por ella La 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 episodio La 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 Ya sé por ella Por esa mochila Ella me muera A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Depende de tanto tiempo que en ella No sé cómo podré olvidar Sus huesos y sus caricias Su linda forma de caminar Ay, amor Ay, amor Te quiero más que nada en este mundo Ay, amor Te quiero más que nada en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena, yo solito un maridito Regresan conmigo otra vez Morena y el solito marerito, regresan conmigo otra vez Morena y el solito marerito, regresan conmigo otra vez ¿Por qué te quedan ahogan conmigo? Para vivir hay que luchar Y después un corazón que te dé mucho amor Que te sepa entender y comprenda tu error Un gran amor hay que cuidar Ni volverlo a encontrar pues puede fracasar Es difícil y tan mal volver a comenzar Porque yo tengo un amor Fue tanto lo que sufrí que quiero llorar Como ella me trata a mí Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Y llorar Y llorar Una hembra como tú Me la recetó el doctor Ya encontré la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a qué voy a volver Y contigo me curé Tan solo una dosis Es que amor A la costa ¿Cómo que dices? Y yo mi desesperación Por no sufrir de nada ¿Cómo que dices? Esa vaina Tu amor es agua filtrada En el desierto Y se... Sí Siento tan fenomenal Con mi tratamiento Que lo quisiera continuar Ay, todo el tiempo Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Pero la quiero Me muero por ella Y lloro, y lloro Y lloro por ella Yo la quiero Me muero por ella Con este amor Yo me curé Que medicina Que eres a mujer ¡Beluda esto! Que medicina Que eres a mujer Con este amor Yo me curé Que medicina Que eres a mujer Que medicina Que eres a mujer Sin darme cuenta Me enamoré Me enamoré De una niña ¡Ay! Y no sé qué hacer ¿Qué? 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 Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Porque su padre No la dejó en pasear ¡Ah! 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 Difícil Me la ha pasado ¡Ah! Porque su padre otra vez No la dejó en pasear ¡Ah! 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 Yo quiero ser de ti Y de tu grande amor Para siempre Yo quiero ser de ti Y de tu grande amor Para siempre Por eso quiero ser de ti Y de tu grande amor Por eso quiero ser de ti Y de tu grande amor Por eso quiero ser de ti Y te dupe, para siempre Rubio Y Rosy Sé que te gusta y no lo puedes negar Porque se te nota cuando me miras pasar Ay, mujer, mujer divina El ser más bonito que el Señor nos envió Oh, 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 yo quiero ser de ti Y te haré tu gran amor para siempre Yo quiero ser de ti Y te haré tu gran amor Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Oye, Georgie Trae un cinturón Encendió Ese va por acostar Rosy Y tenerte para siempre